Hola amigos, en Clipset ya nos huele el culete a mar o a montaña, pero vamos en definitiva a vacaciones y para celebrarlo os hemos traído tres de las cámaras más divertidas del verano ¿Por qué? Pues porque aguantan polvo, arena, caídas, hielo, si vais a algún sitio un poquito gélido e incluso agua Vamos a empezar con la más elegante y la más ligera La Sony TX10, tiene 16,2 megapíxeles y su objetivo es un 25-100 milímetros Es bastante angular, pero lo que no tiene es mucho zoom Es todo pantalla táctil, 3 pulgadas, desde donde se maneja toda la cámara Es poco útil si vas a hacer mucho submarinismo, pero a cambio evita tener un exceso de botones La puedes sumergir hasta 5 metros y aguanta caídas de 1 metro y medio También puedes hacer fotos en 3D, si, si, lo que pasa es que necesitarás una tele en 3D para poder verlas Y tiene un modo macro impresionante de hasta 1 centímetro Graba vídeo full HD y es perfecta para un uso combinado Es decir, te la llevas a la playa y haces tus fotos acuáticas O directamente la limpias un poquito y te la llevas de copeteo a las mejores fiestas Lo que no sé yo es si la arenilla de la playa no llegará a rayar el objetivo de tanto cerrar y abrir la tapita Por otro lado tenemos la Fujifilm XP30, la más divertida de todas Tiene 14 megapíxeles y su objetivo es un 28-140 milímetros, el zoom más largo de todos Su pantalla es de 2,7 pulgadas pero esta vez no es táctil Así que le han puesto un montoncito de botones Puede sumergirla en el agua hasta una profundidad de 5 metros y aguanta caídas de 1 metro y medio Es de las primeras en tener GPS para geoposicionar tus mejores momentos Y tiene un amplio abanico de modos submarinos Su ISO va de los 100 a los 6.400 forzados Cuando el resto de las cámaras solo llega a los 3.200 Quizás su punto más débil sea el vídeo Pero a cambio es la cámara más económica y también la más ergonómica Por último pero no por ello menos importante tenemos la Panasonic Lumix FT3 Que es la más blindada Tiene 12 megapíxeles y un objetivo que va de 28 a 128 milímetros Aguanta caídas de hasta 2 metros Vale, esto no son 2 metros pero vamos que os podéis hacer la idea de que tampoco se os va a estropear mucho Es la que más aguanta, hasta 12 metros de profundidad Tiene una pantalla de 2,7 pulgadas Pero lo que no me gusta es que tiene muchos botones y me resultan demasiado pequeños Es la que tiene el flash más potente Además integra GPS y puedes grabar imágenes 3D Que luego podrás visionar en tu televisión 3D, claro Tiene un modo para poder grabar vídeo Full HD submarino Pero la calidad de sus imágenes no es la mejor cuando hay poca luz A cambio es la más robusta de todas Todas ellas están en diversos colores y como habéis visto aguantan un trato muy duro Ahora ya depende de vosotros elegir entre La robustez de la Panasonic La elegancia de la Sony O la divertida Fujifin Sus precios La Fujifin XP30 cuesta 179 euros La Sony TX10 350 Y la Panasonic 399 euros Pero ojo Que sean tan robustas no significa que no necesiten de cuidados Así que tenéis que limpiarlas bien de cada uso Y atender a todas las instrucciones de la cámara Pues estos han sido nuestros gadgets de hoy Y ya sabes que si quieres saber más sobre cámaras O sobre cualquier otro gadget Tienes que visitarnos en klisen.net La tecnología fácil y divertida Hasta el siguiente videorama